Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros Que los abiernes esclavos, En la tierra y en el cielo, Felices los perseguidos, Por practicar la justicia, Con su lucha y con su ofrenda, Traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda, Traen la buena noticia. Obispo Enrique Angeleli, Pastor Santo, Padre bueno, Amaste al pueblo, a la iglesia, Con tus palabras y gestos, En Argentina tu voz, Es una luz de esperanza, Y tu solidaridad, justicia y paz, Nos alcanza. Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Que los abiernes esclavos, En la tierra y en el cielo, Felices los perseguidos, Por practicar la justicia, Con su lucha y con su ofrenda, Traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda, Traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda, Traen los murias sacerdote, Transístano conventual, Tu juventud entregaste, En tierras de chanitar, Como a Jesús el Maestro, Te quisieron silenciar, Y ahora viviste en tu pueblo, No callaste la verdad. Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Con los abiernes esclavos, En la tierra y en el cielo, Felices los perseguidos, Por practicar la justicia, Con su lucha y con su ofrenda, Traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda, Traen la buena noticia. Padre Gabriel donde vi, Misionero y artesano, Con tu cruz y tu paciencia, Diste a Cristo a tus hermanos, Compañero y servidor, Desde Francia hasta los llanos, Agradecemos los dones, Que derramaron tus manos. Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Con los abiernes esclavos, En la tierra y en el cielo, Felices los perseguidos, Por practicar la justicia, Con su lucha y con su ofrenda, Traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda, Traen la buena noticia. Con su lucha y con su Din cardía, Traen la buena noticia. Y también con su chica. Bienvenido.